La recomendación de hoy será para el bits. Link en la descripción. Quédate hasta el final del vídeo porque habrá muchos saluditos. Si quieres que recomiende tu canal o que te salude, déjamelo saber en los comentarios. Ahora sí, comenzamos con el vídeo. Mi pan su su zoom es la nueva tendencia que proviene de TikTok. Este nuevo meme que se viralizó cuando subieron a la plataforma de TikTok el vídeo de una llama bailando el tema. Después de esto, muchos influencers lo volvieron más viral pero sin saber su origen. Todo empezó cuando un usuario de TikTok llamado It's Miel Pops subió un vídeo a TikTok con el cover de un anuncio de cereal Miel Pops. El anuncio simplemente es de una abeja comiendo cereal y bailando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!